Y por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí Es las mismas que de tonto hice por ti Ya no fumas y no bebes en reunión porque él te lo pidió Pero si alguien puede hacer lo mismo con mi amistad Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú te fuiste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Bateando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó tu sueño Y a buscar un rinconcito en el cielo Y a buscar un rinconcito en el cielo Y a buscar un rinconcito en el cielo Y para escondernos tú y yo Para escondernos tú y yo Y a buscar un rinconcito en el cielo Y a buscar un rinconcito en el cielo Y para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Y eso Ahora que te vas no sé hacer No dejas a mi vida, a mi alma y mi ser Ahora que te vas siento dolor Es que yo te amo con todo el corazón Yo no sé si te podré olvidar Ni tampoco sé si lo podré soportar No te vayas por favor Te lo pido con el corazón Arrepiéntete, arrepiéntete Que sin ti la vida no va a ser igual Arrepiéntete, arrepiéntete Todos mis errores por timor ya cambian Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté Que si les dije que tu adiós me había hecho tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscar y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Y después cambió de dueño Y después cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en su brazo bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz y comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí Perdón Perdón Si destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde y a la puerta se cerró Que fui muy cruel Tal vez es cierto Pero que diablos le puedo hacer No se va a acabar el mundo Sabes bien Pero volver eso ya no se va a poder Si me la vente fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo Tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me la vente fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen Me voy de esta casa Haz lo que quieras Y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Si me la vente fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo Tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me la vente fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen Me voy de esta casa Haz lo que quieras Y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Que poco me conoces Si juras que te extraño Me vale tu recuerdo Por tu amor no sufro daños Te quise día de veras Y hoy no te necesito Tres de tenía los besos Falsos y muy poquitos Y mucho más baratos Que buenos y bonitos Ya no me duele nada Aunque pasé un mal rato Ya dejé de soñar Ya dejé de soñar y de pensarte Cada rato No aguanté las traiciones Menos los malos tratos Traías mi corazón Tu punta de zapato Me usaste pa' tu antojo Y ese nunca fue el trato Que caro me salió Perro amor barato Esperanzas que de morro Yo me diera un gusto O de pérdida y invitarle un trago a los amigos Si con trabajo había para no morirse de hambre Y para un bocado tenía que buscarle Dándome una pelada para alivianarme Pero extraño aquellos tiempos de pocas envidias De buenos amigos y de sonrisas sinceras Hoy la gente mira un peso y te extiende la mano Que tanto hacía falta cuando era chamaco Ni pa' un vaso de agua, menos para un taco Yo no entiendo este mundo y su costumbre Ni por qué la gente nunca está conforme Los que no tienen ni un peso quieren veinte El que tiene bastantito quiere el doble Yo valoro cosas mucho menos frías Como un tierno abrazo de mi linda madre Teniendo ese gesto uno nunca es pobre Depende como se las cuenten van a creer Que puro dinerito fáciles sabemos hacer Que la cabeza no nos da pa' más Que se nos da eso de gente matar Tan solo miran al marido y no miran pa' atrás Porque me muevo kilos blancos no soy de bien Y como todo el mundo es pobre Y como todo el mundo es pobre Y como todo el mundo es pobre Que no tardan en darme cana Le sobra boca, les encanta hablar Quisiera verlo solo un día pero en mi lugar Dinero fácil, si como no Si nunca has visto a la huesuda poniéndote cola Y nunca voy Dinero fácil, si como no Cuando hasta la misma malada No sé el cuero del guión Tal vez el dinero así está fácil Durar esta cabrón En mi mente estás Olpitando a miel Y verte a mi lado mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termina en pie Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Me dejas que nombraje justamente el fin Tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú Siliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Con tan mal mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Hoy Dice Tú Y de nuevo tú No dejas que nombraje justamente el fin Y tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Y tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cara A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto Mi fuerza Y mi talismal Alto Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú DJ Choco Choco Que es lo que has hecho de mí Tienes y pasas Te has vuelto Te has vuelto I hablado Y no te has vuelto Te has vuelto